Con mi negra yo me voy Con mi negra yo me voy Yo me voy para el gestón En la rueda del pumbión El ambiente es abrazón Yo me voy que yo me voy Al gustar con ella voy Yo me voy que yo me voy Al gustar con ella voy El fiestón ya comenzó Todos bailan el pumbión Bailan con mucha alegría Disfrutando este gestón Mi negra se baila bueno Gozando con ella estoy Mi negra se baila bueno Gozando con ella estoy Ay, ay, ay Gozando con ella En la rueda del pumbión A gozando con ella voy Mi negra se baila bueno Gozando con ella estoy